¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Desire, un videojuego con mucho texto, mucha historia. Así que si no les gustan los videojuegos con historia, pues yo creo que este video no es para ustedes. Y bueno, vamos a... ahí ya le dimos empezar. Vamos a ver qué tal va la historia. Lo bueno, se encuentra en español, así que ahí pues no va a tener ningún problema. Vamos a aventarnos todo el videíto. Obviamente no me voy a saltar aquí en las historias porque pues aquí sí es importante la historia. De hecho estos videojuegos tienen muy poquita jugabilidad y tienen mucha historia. Están enfocados casi... un 90% es la historia y el otro 10% lo que tú juegas y así. Bueno, no sé en este caso, ¿verdad? Pero lo averiguaremos. Ahí vamos llegando a una casita. Desire, ¿por qué no has dibujado nada? Te he hecho una pregunta. No sé. Mira, todos tus compañeros han dibujado un sol. Eres el único que no lo ha hecho. Ah. Sí, pero yo jamás he visto el sol. Ala. Mi chico, ¿por qué dices esto? Siempre es de noche en mi cabeza. Oh. Ah, sí, sí, sí. Ya me acordé, ya me acordé. En este videojuego el batillo no puede percibir los colores. No sé por qué. Entonces, ala, empezó triste la cosa y empezamos con las historias sad. A ver, vamos a ver. Oh, querido compañero de ruta, estoy encantado de conocerte. Y de emprender juntos un camino pedregoso para descubrir una historia sorprendente. No juzgues tan rápido. Por lo menos, no antes de conocer el epílogo. Esta historia es a la vez dura y delicada, y a la vez repugnante y atractiva. Ala. A ver, ¿qué nos espera? Melancólica y jovial. Mmm, vamos a terminar llorando, viejo. Pero es ante todo humana y profundamente singular. Déjame presentarte a este joven acromático que desde su nacimiento percibía el mundo en blanco y negro. Los colores le parecían tan abstractos como la fe para un ateo cualquiera. Y sin embargo, ocupaban sus sueños noche y día. Este chico se llama Dizai y su trayecto sin duda le sorprenderá. Pero basta de habladurías. Le toca descubrir esta aventura. ¡Oh! ¡Ja, ja! Ven, es un chico que no puede percibir los colores. Debería volver a leer... A leer magia, pancarta. No estoy de humor para pasear en la playa. Y luego debo realizar esta magia para que mis sentimientos sean compartidos. No veo ninguna otra forma de cambiar esto. No me iré de aquí mientras no haya acabado esta tarea. Ok, vamos a hacer la tarea entonces. Digo, si a eso se refería, hacer la tarea. Con hacer magia. O a lo mejor con hacer magia se refería a hacerse la paja, ¿no? Ok, a ver qué hay aquí. Tenemos libro de magia. ¿Cuál es? ¿Cuál qué? Decía. A ver, usar libro de magia. Página 17. Hechizo para que alguien se enamore de usted. Ah, pongan atención. Construí una pequeña caja de madera. Eh, pongan atención Forever Alone. Se inscribe el nombre de la persona amada sobre un huevo pensando mucho en él. Ah, o sea, piensen en su huevo. Metan el huevo dentro de la caja y entiérrala en ausencia de luz durante un mes. Ah, se refiere a un huevo de los que te comes. Ah, caray, digo sin alburos. O sea, un huevo de los que hay en el refri, no un huevo de... No un huevo de los que tú tiras ahí abajo. Ajá. Ah, atrapada, nene. Oh, un cangrejito se escondió. Me parece que lo asusté. Otro que se ha perdido. Papelera. La playa está limpia. ¿Qué más tengo por aquí? Usar comida. A ver. Puedo ya guardar el huevo de mi almuerzo para la magia. Ja, 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 ja. Y luego, ¿qué más? No tengo ganas. Epa, a ver. Otra vez el libro de magia. ¿Esto es útil? No. Bueno, aquí hay una caja. Creo que esa es una caja. Sí, no. Tabla. Sí, ahí está. Mira, a lo mejor con eso puedo construir una caja. Barco en el barco a lo mejor. No creo que todavía esté en estado de flotar. Al descubrimiento de nuevos horizontes. Me pregunto si puedo entrar ahí. Es que intenté, ¿verdad? Pero se abrió la puertita y fue todo. No pude entrar. No pude acceder al lugar. La rolita de Minecraft ya me está poniendo bien triste, homie. Métete ahí, mijo. Mira, ahí había algo. Una sierra, un martillo y clavos. Lo he cogido todo. Ok, vámonos de acá entonces. Ahí en la ventanita no hay nada. Vamos acá. Ya tengo clavos, madera. Ah, a lo mejor aquí puedo construir algo. Ah, no. Continuar. Pensé que aquí en el inventario iba a poder construir algo. Pero a lo mejor ya con todo esto puedo arreglar el barco, ¿no? Prefiero que no. ¿Serruchamos? Prefiero que no. Ah, bueno. Pues entonces no, baboso. Por todo te enojas, hijo de tu pinfloy. Sigue avanzando entonces, burro. Ya traemos ahí varias cosas para... Oh, una pala. Un niño se divirtió haciendo un castillo de arena casi perfecto. ¿Se lo va a destruir o qué? ¿La pala? Es tentador, pero no. Rábatela. No pasa nada, nene. Oyo. Es seguramente un niño quien cavó para hacer su castillo de arena. Olvídalo. Bueno, está bien. Ahí déjalo, pues. Hombre, yo quería destruirle el castillo al niño, pero no me dejó el vato. ¿Me puedo ir para acá o no? ¿El ancla la puedo usar? ¿O esta madera o algo? Esto debe de pesar una tonelada. Entonces, ¿qué? ¿Combino las cosas o qué? ¿Serrucho? ¿Esto es útil? Pues, no sé, baboso. ¿Yo cómo voy a saber si es útil? ¿Esto es útil? Mmm, pues nada, le es útil, hijo de su pinfloy. Pues, ¿entonces qué quiere que hagamos, baboso morro? ¿Al descubrimiento de nuevos horizontes? No creo que todavía... Si tuviera compañeros, me hubiera gustado arreglarlo para navegar por altamar. Pues, arreglalo, hijo. ¿Qué hay por acá? No hay nada por acá. Por acá no he venido, a ver. Vamos a venir de este lado. Solo hay un letrero ahí, pero no puedo salir de aquí. A ver qué dice el letrero. Bañarse está autorizado. Volveré a poner el bolígrafo en su sitio. Ay, ¿cuál será el sitio del bolígrafo? A ver, el cangrejo lo puedo sacar de alguna manera. Por ejemplo, con... A ver, libro de magia. Página 17. Hechizo para que alguien se enamore de usted. Construye una pequeña caja. Inscriba el nombre de la persona. Meta el huevo dentro de la caja. A lo mejor ya puedo combinar el huevo con la pluma, ¿no? A ver. Ahí está, mira. Ya le puso el nombre del que quería. Ya escribí el nombre. ¡Y quién era! El nombre de la persona que me atrae sobre este huevo como lo indica el libro de magia. A ver, y si ahora ponemos... El huevo, el cerrucho y los clavos. No. Oh, bueno. El cerrucho y la tabla. La tabla y los clavos. Me va a costar clavar una sola tabla para... O sea, necesito más tablas. Bueno, y si con el cerrucho le damos al barco... ¡Ah! Pues baboso. Dice que no tiene ganas. Pues entonces, ¿qué quiere hacer, hijo de su... Aquí hay una caja? Pues dale con el martillo. Rómpe la... Bolígrafo. Martillo. Usar bolígrafo con barco. No, no, no. Bolígrafo no. Martillo. Con... Usar martillo con... Con ancla. Ah, no, no, no. Usar cerrucho con ancla. Cierra con... Usar cierra con... Con ancla. No. Usar tabla con ancla. No. Usar clavos con... Con... Acá con la basura. Esto es útil. Hijo de tu pin, Floyd. Pues nada te gusta. Nadie te tiene feliz. Usar cierra con ancla. Usar cierra con barco. Pues sí es útil para que agarres madera. Baboso. Hijo de tu pin, Floyd. Y acá no había nada. Ah, y si tumbo el letrero del... El letrero que estaba acá. O si tumbo mi choza. Pues ya que no. Voy a tumbar mi choza. Y es que no me deja agarrar la pala del nene tampoco. Y luego ya no me deja ir más para acá. ¡A perro! Ahí, amigos. Era utilizar la sierra con la tabla. Miren, ya tenemos seis cosas. A ver si los clavamos. No sé. A ver si clavándolo. ¿Qué? ¿A dónde vas, baboso? ¿A dónde va este compa? Ahí está. No sé por qué se fue hasta allá a clavar tan lejos. Ahí está. Esto es una gran parte, pero será suficiente. Y ahora huevo con caja, ¿no? El huevo está caliente. ¡Epa! ¿Y ahora qué teníamos que hacer? Ah, enterrarla. Entonces vamos acá donde estaba el niño jugando, ¿no? Y ahí la enterramos. Creo que eso era lo que tocaba en la... A ver. ¿Aquí? Ahí mero no. A ver, enterrarla, nene. Ahí está. Mira, en el agujero que hizo el niño que estaba jugando. Tápale, tápale, nene. Tápale. Ahí está, ahí está. ¿Qué obvo? Ahí avanzamos un poco. Manchos, me tardó un chorro. Es la historia más patética que he oído. Y te puedo desimaginar que me contaron todo tipo de historias. Usted se burla de mí. No es gracioso. Ah, tu abuelo... Tengo razones. No serás un poco mosca. Si tiras tu propio tejado, después no te asombres de recibir golpes. Me siento pésimo. Lo que es pésimo es reaccionar así, rebajándote sin cesar. Tampoco es para tanto. Levanta la cabeza, aunque estés solo. Ja. Me gusta otro chico, aunque las chicas me excitan también. ¡Ah! Es la primera vez que siento una extraña sensación en el corazón con un chico de mi clase. ¡Hijo de tu fin, Floyd! No comprendo lo que me pasa. Estoy completamente perdido. Además, es un chico afeminado. Chaval, esto tiene pinta de chin. Tus deseos son sucios a causa de la sociedad. Sin caer en la psicología de la calle. Deberías afirmarte más a tu entorno. Te rebajas a menudo y te dejas tus angustias comerte desde dentro. Me siento tan solo con los demás y mucho más tranquilo solo. ¡Hala! Haz como mejor te parezca. Esto no impide que tu magia, vudú, dé miedo. Ponte las pilas en lugar de esperar la estrella fugaz que jamás vendrá. Pero porque estoy atraído también por los chicos de mi edad. No tengo ni idea y la verdad es que no me importan tus historias de perderastas. Te conozco desde hace tiempo y siempre me he visto en ti. ¡Hala! Esa falta de confianza que te hace dudar de todo. ¡No, weón! Ve hacia los chicos afeminados seguramente porque tienes miedo a acercarte a las chicas. Si quieres acabar con mucha pluma vas a tener que hacer hincar los codos. ¿Los choca? ¿Dos hombres juntos? Esa pregunta, en mi opinión, no lo tomes a mal. Esto me da asco. Esto es pesadez repugnante. Así como dice el proverbio, para gustos los colores. ¡Ja, ja! ¡Reloj! ¡Oh! Nos trata bien mal el ruco ese. No sé si es mi abuelo o quién. Bueno amigos, yo por aquí voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, ya saben, pueden dejar un like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chido One la vimos. ¡Ánimo! ¡Bye!